¡TURBO FOSTON! Que te atrapa, ¿eh? Bastante inmersivo el amigo Pero vamos a... Esta vez, señores Estamos en la nieve Hace fríecito Es mi clima favorito Así es que tenemos ventaja Porque los aliens que creen No traen suéter Se les va a dar una pinche pulmonía Bien asquerosa Así es que tenemos ventaja Como humanos Así que Tenemos que aprovecharla Vamos, estamos en la nievecilla Yo creo que también eso nos ayuda mucho a... A ver, ¿qué traigo? ¿Escopeta? No me gusta más esto ¿Qué dice aquí? ¿Qué, qué, qué? Ah, gasolina Ah, caramba Ustedes y la gasolina Hola, ¿cómo estás, cabrón? Uf Nos andaba viendo así como estos, güey No saben cómo arrancar un pinche motor Necesitan gasolina, muchachos Te digo, yo creo que aquí tenemos un poco de ventaja Porque se ven mejor El otro era de noche Era un desmadre Ay, necesita dos, maldita sea Mira, allá va No me vio el güey Adiós, muchacho Echenle ganas ¿A dónde lo tenemos que tirar? Aquí, aquí Creo que mi equipo es bueno Mi equipo es genial Nada más que de repente se me olvida a mí Necesito tener liderazgo Y se me va la onda, ¿no? Pues ya, púchale Ajá ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vamos a tirar el puente Adiós Hola ¿Cómo les va? ¿No tienen frío, mis amigos? Necesita cabrón el frío Está nevando, chingón Yo que ustedes me hubiera traído un cuellito de tortuga Algo que Que haga paro Ay, cabrón Algo que haga parito con este pelicolazo que está haciendo Porque no van a decir que también son resistentes No, chingues Que el frío ha de ser No ha de ser común en los otros planetas Ay, cabrón ¿Por qué? Les voy a decir rápidamente por qué Porque yo nunca he visto a un alien tapadito O sea, con algo que Que le proteja del frío, ¿no? ¿Qué? Ah, de monstruos Todo se estampone Espérense, muchachos Tienen que arreglar este pedo Y ustedes no están haciendo nada de ayudar Tienen que bajar Ayúdenme ¡Ah! ¡Otra vez tú! ¡Chingao! ¡Qué chiguentazo! Creo que en la anterior fue la única Pinchemisión donde no me partieron Ni nadie Amigos Háganme paro, caramba Que tengo que arreglar esta cosa, chingao Maldita sea Odio, odio a los Piches WeClash Los odio con mi vida, chingao Si me está escuchando algún familiar de WeClash Los odio A ustedes Con todo mi corazón A ver, a ver Lo bueno es que salen de a uno, ¿eh? Porque si no Estaría bastante madreado yo Ay, qué bonito Estaban Estaban formaditos Esperando su muerte ¿Vieron? Vámonos Ah, chingao, se llevaron esa Bueno Está bien Mientras hay un lion Usarlo bien Todo perfecto Tómala Ahora sí voy a agarrar esa madre Me vale madre Voy a agarrar un pinche jeringón Ah, me va Hace rato me faltó un jeringón loco Es que ese güey no me dejó salir Pero bueno, vaya Cosas Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Diría El buen chente, ¿no? Voy a estar rimo, chingao Qué muy loco Qué loco ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer aquí, muchachos? Ah, ya vi Allá voy Vente Ah, vientos, vientos Vientos, déjame No, 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 güey No, no Mátale ese cabrón Muere Maldito Toda tu familia Chingao contigo Es que no se vale Es un pedo conmigo, ¿eh? Ese güey Tiene algo conmigo el cabrón Solo se vale Eso no se vale Espérense Que ando medio malito Es que feo Sí, sí A ver A ver ¿Ya aprendiste o qué chingados? A ver Tengo que hacer otra vez Tengo que ir a curarme Tengo que ir a curarme Y menos Y menos No está encuerado No creo Bueno, ya estamos bien Vamos bien La nieve me pone de buenas Esa Yo sé que la nieve es genial La nieve se siente muy bonito En el cuerpo Por eso estoy de buenas Hasta Puedo Olvidarme De esa chingadera Que siempre me come la cabeza Es como su hobby Vaya, ¿no? Es como que El güey dice ¿Qué pasó? Es más, hasta lo salta a ellos Así como Aquí este es Danny Este es Roy Este es el otro ¿Dónde está esta pinche vieja La malla, ¿no? Y ya me rompo mi madre Me gusta, ¿no? Puche 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 kamikaze Estás, cabrón Apreste, sí A ver Vénganse Métense, muchachos Acá va a estar adentro Este güey Es que hay otra entrada, ¿no? Por arriba Un puto Se quedó aquí Podemos atender Sabroso, ¿eh? Sin problemas ¿Qué le voy a dar? Buenas tardes ¿No? A ver Jonah Chinga No te pongas enfrente Creo que Ahora quiero ser buen líder Ahora que quiero ser Buena onda Con ustedes, cabrón Te pones enfrente Pero realmente Nunca he sido malo Con ellos Pero bueno Mal líder, sí Pero Nunca he sido grosero Creo Creo Hola Ahí güey Me desmadro antes Vamos a ver Vamos a ver Cómo está esta onda Nos vamos por arriba Toma En su cabecita Piernita Adiós Adiós Ahí güey Ya se dispare sin querer Adiós a la pierna Ay, qué cochino De una basura Ahí Esa cosa dura Un chingo Oye, viene Oye, viene Por acá Órale 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 Déjame persigna Porque si no Voy a hacerla de malas Que el besito se enoje Mis amigos Es lo que me encanta Que en la iglesia Tenían su Tenían su impresora De armas ¿No? Aguantan Ahorita la prendo ¿Dónde está? Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Está en el excusado? ¿No está de mi lado? ¿Y qué pedo? No, en serio No, no está Hasta por fuera Ah, sí Ahí voy, voy, voy Disculpen muchachos Yo prendo este pedo Yo cambio los fusibles Tranquilamente Ah, ya Vamos contigo Se metió a nuestra casa A la casa del señor También Salte de ahí No siquiera Estás bautizado No, no sé que sí Una cápsula No es casi Ya salió la de cochinada Ahí está ya Dale, dale Dale, dale Mi hijo Dale ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, papu? Te rompan tu madre ¿Eh? Eso ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡Oh, por fin! Esto es un Esto ya es una victoria Para mí, muchachos No sé ustedes Pero yo estoy ya Ey 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 Ah, eso estaba buena Muchachos Es una victoria para mí Un chingón Un whiplash Eso es muy... Ah, ahí viene otro Ahí viene otro ¡Ah! Llevo dos Esto le está trayendo honor A mi familia Que sí Ya me había ganado Perdón Me puse en la puerta Como siempre odio Que se pongan Disculpenme ¿Dónde está? Espérame Voy a tapar Todo el desmadre Que hay por aquí Porque aquí nos vamos A trincherar Pero como... ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Hijo loco! ¿Cómo es ahí? Que no ves que... No hay mucho tiempo Y yo quedándole aquí Sabrosa Espérame Que vi otra Ah, vienen dos más Espérense Esta se pone rapidito Mames Esas tablas No creo No creo Que nos ayuden mucho Y nos faltó una Nos faltó una, muchachos Cuídanla con todo su corazón Ya desde hace rato Ajá Tanto Rayos, tengo un poquito de miedo Pero vamos a ver O la pongo adentro Entonces no sé Pero tengo que ir allá A lo mejor me la llevo, ¿no? La pongo abajo Porque es... Dudo que peleemos acá arriba Uy, güey Me cargué Esa madre Me valió A ver La pongo por aquí ¿Creen? ¿Creen? Creo que sí Ok, ahí viene Ok, ahí viene Venga Muchachos Estaba tapando el frío Así es un chingo de frío Muchachos Estos güeyes así Sin suéter Vamos a ganar Esta la... Estoy seguro que la vamos a ganar Muchachos Ay, güey Espérame Lo bueno es que vienen conmigo Nos retachamos a la iglesia No, muchachos Porque sí va a estar feo Roy Aquí sale Roy Ay, cabrón Ah, mira Me ignoró Miren asqueroso Chingales Se murió Roy No, 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 no Maldita sea Vamos, empate En esta... En esta partida Mátalo Qué madre Lo siento Espérame Espérame Vayan ustedes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Vamos, ay Eso estuvo horrible Ese rollo Eres la pura cabrón A ver, vendetas Es mucha bonita Dale, dale Ay, cabrón Eso es un buen chingadaso Güey, tanto Vamos a regresar a la iglesia Supongo Porque la neta Puse un buen de barreras Para que me dijeran Que no, no nos vamos A quedar ahí La manchen Pues vamos Aquí ya sonaron Estos cabrones Es que de repente Me sale un pinche Whiplash Hijo de tu madre Ah, mira Aquí hay otra impresora Déjame prenderla Muchachos Muchachos Porque esta nos va a venir Muy chingona El ratito Espérate Güey Roy Tranquilo Ya sé que te abandoné Un ratito Pero no Para que te dispares Güey Ahí están Tranquilos Tranquilos Impresora Impresora Muchachos Que quieren Que nos imprime Ah, no están tan chidas Ahí está una Por si quieren Esta toda Trae balas Así es que Adiós Nicanor Estaban aquí esperando Lo que sea de cada quien Los aliens Han sido Bastante amables Ahí está un pinche Cerebrín Cerebrín Eso Adiós al Cerebrín Adiós al Zapper También Ahí está Bien todos Bien todos Muchachos Andamos bien Andamos bien Y ahora no le doy A nada Espérense Espérense Tranquilos Tranquilos Si, si Orale Este güey Estuvo practicando Espérense A la madre Espérense Espérense Aquí Voy a poner otra Allá afuera Ahí güey Déle ese Eso Eso Estamos trabajando Bien muchachos En equipo Todo es posible Disculpenme Si les fallé Hace rato La verdad Todavía me siento Muy, muy, muy Apenado Es que güey Vamos a ganar Si no fuera por mí Madre Madre Otra vez tú A ver muchachos A ver Que pacho Que pacho ahí Madre Espérense 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 Madre Quémate un poquito Nos falta un Tostadito ¿No? Vertebra Esta vez se enojó Estos van a caer por allá Con razón Ya muchachos Me voy a meter un ratito Porque aquí están muy Están muy Dementes Pues hace falta un poquito De color Me calma Ah Se vino a clavar Mala idea Muchacho Mala idea Ay güey Estoy matando a Roy Perdóname Roy Perdóname muchacho Me vine a encerrar Y este güey Lo supo Ya está tu madre Hijo Perdóname 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 Yona Perdóname Mijo Me sentí muy mal De hacer esto Pero Pero bueno Es que si me aluciné Un poquito Otra vez me atrincheré Perdóname Es que es el pinche nervio ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Vete la vez! ¡Oh! Diosito san ¿Qué acabamos de hacer Muchachos? ¿Qué acabamos de encontrar? Diablos Me emocioné ¿Viste? Se me sentí como Terminator Más o menos A ver chavos ¿Cómo están? ¿Vienen aquí? Voy con la cara Por acá A ver ¿Dónde está? Tenemos que subir ¿Va? Creo ¿Dónde? A ver Vamos a ponerla aquí Espérense Vientos 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 Ahorita reparo Muchachos ¿Viene alguien? Choncho ¡Denle! ¡Denle! ¡Wey! Ahora Ah va Va, va, va Ahora sí Muchachos ¡Vámonos a la Chorch! ¡Vámonos a la Chorch! ¡Vámonos a la Chorch! Ya están adentro Estos hijos de su madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Caso? ¿Es dinero? Estoy un poco confundido De lo que tengo Y lo que no tengo que hacer ¿Qué es eso? Ah, la laptop Perdón Yo pensé que traía dinero aquí Ah, es para arriba Es cierto, es cierto, es cierto Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy Hay una escalera Por acá ¿Para qué quiero la laptop? ¿Me la tengo que llevar? Pues ya la estoy llevando Ya sé que ahí arriba Dice que ponga la laptop ahí Pero no me acuerdo Por dónde Ah, ya vi Creo Están muy locos Bueno, ya ven ¿Es este lado? Sube, sube Ah, sí Sí, sí, sí Sí No, no, no No es por aquí ¿Qué rayos? ¿Entonces por dónde es? Muchachos Ah, qué pendejo ¿Es por fuera? Discúrpeme por ser tan bobo Pero no lo veo Ah, ya vi, ya vi, ya vi ¿Dónde está? ¿Por dónde salgo? No sé si yo salí de ese lado Ah, diablos Diablos Espérense, espérense Tengo que seguir No hay pena, no hay pena Otra vez le estoy fallando Como líder, muchachos Espero que me perdonen Y sepan perdonar En el perdonar está el dar Creo que era de este lado Ah, sí, sí, sí Ay, diablos Es que no manches Me pierdo Cámara, ahí te va Voy a bajarme unas pelis Ahorita que estoy aquí Bueno Fue un gustazo ¿Verdad? Esperemos Si lo digamos Ay, güey Está cerca, cabrón Está cerquita Se me va a asomar Del zapper Ay, güey Se me puso enfrente Ese cabrón No, no seas mamón Se está metiendo Con mi cerebro Y ahora ¿Aguantamos o qué? Vamos a salirnos, muchachos Qué pinche cerebrón Ya sé que escondiste Chingón, hijo Estás metiendo Con nosotros No hay más No hay más Están muertos Esos güey Allá abajo Vamos, vamos ¡Dani! Vamos a ayudar, carnal Ah, bueno, ya Ya iba a sobres Yo Vamos a ir un chingo ¿Qué, güey? Ya están ¿Están bien, amigos? Ya, ya están bien Ya se pueden curar, muchachos Voy a drogar un poquito ¿No? Si no, no vamos a aguantar Ah, no, pero aquí está esta madre ¡Ah! Tengo nervios Porque esta es la parte Donde necesito Sacar el liderazgo El poder Todo ese ¿Cómo se llama? Que pinche ese Debrote, carnal Eso es todo ¡Vámonos! Trae un arma muy poderosa Bueno, son nalgas Mira aquí Dije una torreta ¡Qué buena onda! Te están siguiendo, mijo A ver Otra vez Lección que sacamos De la anterior Es No encerrarse No Pinches este ¡Ey! ¡Atrás de ti, Roy! ¡Ay! ¡Buenos días, chicos! La próxima vez que te veo en el directo ¡Vámonos! Aquí hay un whiplash Yo lo sé Espérense Vámonos en equipo En equipo, muchachos En equipo Aguas ¡Bichizo, loco! ¡Buenos días, chingale! ¿Dónde vienen los chingadasos? ¡Ah, ni sé! Y eso que aquí se ve bien clarito ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ey! Deja el whiplash ¿Quién y por qué? ¿Y por dónde? Va a estar acá atrás, muchachos ¡No hay que distraernos! ¡No hay que distraernos! ¡Estamos bien! Soy como el director técnico Uno bastante chafa Pero bueno, ¿no? Soy como el... Me voy a pidear por el piche Es muy, muy placer A ver, saben que, pero en ese ratito Vale, chinga, suma de todos ¿Dónde está la van? Si es que ya voy, wey, pero están hasta la madre Por acá abajo Vale, chinga, suma de todos Vénganse Chinga, le volé toda la cara Vámonos, vámonos Muchachos Otra vez Vámonos Vámonos Ay, que joder, se metió No veo nada Mis disparos están muy cabrones ¿Dónde está este wey? Vamos a recargar Está pillando ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No es más piche, Dani Estás muerto Y de tu madre ¿Dónde estás? De tu pinche madre Ya, ¿no? De tu pinche pedo Ah, pero sí que se había muerto El bastardo Tengo que salvar casi a todos Vámonos, guato Venga, tío de tu madre Venga, Jonas No seas, mamón No seas, mamón Déjame rescatar a mis amigos Tranquilos Diablos, diablos, diablos Qué chido No es que no puedo No, seas, mamón No No, 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 no No seas, no No, madre Roy Todo depende de ti, muchacho Confío en ti, mi amigo Eres el mejor de la vida Eres mi número 10 Eres mi capitán, carnal Ah, maldita sea Todo fue una ilusión Cuando gané Rayos Si llegaste Hasta aquí del video Considera suscribirte Y darle un like Ahí al video que te sobre Ahí lo dejas Ya soy Chan Nos vemos en el siguiente video De esta serie Que no sé cuándo volverá a ganar Ojalá sea pronto Nos vemos Bye